Diálogo, Diálogo Urgente Él ahí dijo muchas cosas, porque ese audio que circula es muy extenso Yo lo escuché ayer, pero una de las cosas que él dijo Es que, dice él, en el PLD dieron la espalda a vecinos que querían empleos Refiriéndose a que en una familia de personas del gobierno del PLD En una familia habían cuatro y hasta cinco miembros nombrados Pero yo, con respecto al presidente Medina, la mayoría de nombramientos él lo autorizaba Y cuando no era él, eran personas muy llegadas a él, de cerca de él O sea, él no estaba jeno a esa realidad ¿Qué pasó que no se hizo eso? Y por eso fue la crítica a la desvinculación de partidos, sociedad y partidos bases Y no solamente eso, quizá en esos cinco empleos que yo buscaba para mi familia Eso era negándole tres o cuatro empleos a miembros del PLD de la base Sí, y muchos pobres Pero mira, y muchos pobres, pero yo te voy a decir una cosa Se van a buscar, se van a buscar mil quinientas razones Y todas, de alguna forma, eran verdad Oye lo siguiente ¿Tú ves la razón que está dando el presidente de la república? ¿Y eso es de ahora? No En los 16 años, o 20 años que el PLD estuvo en el gobierno Actuó de esa misma manera y el PLD ganaba Miren, el problema por el que el PLD perdió fue por la división Esa es la verdadera razón Todo lo que digan, que ganaban buenos salarios Que había corrupción Que había megadivas trabajando Que había botellas Que se malversaba el dinero Que se le lapidaba el dinero Que todo lo que los hijos de los funcionarios eran los que tenían becas Etcétera, etcétera Todo eso no vino a ocurrir el último año Ni tampoco en el gobierno de Danilo Eso viene desde Lionel Eso lo mencionó los 20 años Entonces, la razón fundamental por la que el PLD perdió Y tiene que ser la principal crítica Fue la división ¿Qué hacer para cohesionar nuevamente el PLD? Y evitar 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 Que el fantasma de la división Por el grupismo Vuelva a surgir Evitar Imponerse A otro sector dentro del PLD Que tenga influencia Y no tratar De actuar En contra de la historia Y en contra De lo que dicen Los números Las estadísticas Las estadísticas El PLD Tenía triunfo Era exitoso Pero básicamente Porque actuaba de manera científica Ahora En esta oportunidad Actuó de manera Anticientífica Actúa en contra De lo que le decían los números Señores Y quiero referirme a otra cosa Pero rápidamente Pero Este es el tema de hoy El discurso del presidente Dandilo Medina Incluso Hasta más trascendencia Que el de Luis Abinadera ha tenido Señores En el 2012 Se sabe que Leónel Fernández No quería a Dandilo Medina Pero lo apoyó Porque los números decían Que era él El mejor posicionado No en el 20 Era Leónel Fernández Porque era el que estaba Mejor posicionado Sin embargo Pusieron otro Con toda la impericia Del mundo Porque no es ni siquiera Que no pusieron Que pusieron otro Que pusieron al peor Por eso perdieron Miren Miren No es las bases No es los funcionarios Porque las bases Están echando la culpa A los funcionarios Y los funcionarios Están echando la culpa A las bases Ahora como Como ayer El presidente Dandilo Medina A las bases Señores El único candidato Que marcaba Menos que su partido Era Gonzalo Castillo Entonces ahí Se estaba diciendo Que se había tomado Una decisión Acientífica Y cuando usted Toma una decisión En contra De lo que dice La realidad En contra De lo que dicen Los estudios Usted tiene que perder Miren Me quiero referir Brevemente Al discurso De Luis Sabinader Como dijo Rosario Espinal Fue un discurso De poco impacto Breve Pero para repetir Lo mismo Que he dicho Antes de la campaña En su discurso Toda En todas las Presentaciones Que ha tenido Con los medios De comunicación En el mes Porque ha sido Un mes Altamente Dinámico De parte del presidente Una agenda Apretada Y en cada una De esas De esos lugares Que ha visitado Donde se ha reunido Con empresarios Los viajes Que ha hecho En educación Con el Plan de educación El plan de salud El plan para reactivar La economía En todos Ha dicho Lo que dijo ayer Un pequeño resumen Para repetir Lo mismo Pero de manera Muy particular Para repetir Que no habrá Impunidad Miren Confianza Y credibilidad Son dos bienes Intangibles Que tiene la economía Y que tiene la política Que si tú lo mansilla Vas a tener problemas Oigan Una de las razones Por la que La imagen Del presidente De la república Danilo Medina Se Debilitó Fue porque Se le sacó en cara Las miles de veces Que él dijo Que no se iba a reelegir Y luego lo intentó Ahora Luis Abinader Ha dicho miles de veces En muy poco tiempo Que la impunidad No Va a pasar Que la corrupción Se va a perseguir Y no No habrá impunidad Ya que ejecute Claro Que ejecute Y que no hable tanto El mundo Tenemos a nuestra compañía Rosalba Escalante Desde el kilómetro Nueve De la estupita Duarte Ella está hablando Con Diversas personalidades Para hablar sobre Lo acontecido El día de ayer Sobre el discurso Del presidente Luis Abinader Rosalba Buenos días Buenos días Robinson Muchísimas gracias Saludos a todo El equipo de diálogo Urgente Y a ese público Que nos sintoniza Cada día Yo me encuentro Aquí en el kilómetro Nueve De la autopista Duarte A propósito De la locución Que presentará El presidente De la república En el día de ayer Y esto es Al cumplirse Un año De su llegada Al poder En la que Una vez más El presidente Advertía Que castigará La corrupción Que no dejará impune La corrupción Y que para eso Se están haciendo Levantamientos En todas las instituciones Para ver Si la pasada gestión Malversó fondos Y que aquellas personas Que hayan malversado fondos Pues Tendrán que pagar Las consecuencias Vamos a ver Cuáles son Las expectativas De la población En torno a esto Hola caballero ¿Cómo están? Estamos en vivo Para diálogo Urgente ¿Cuál es su nombre? Armando Félix El presidente Luis Abinader Una vez más Dijo anoche Que va a combatir La corrupción ¿Tienes tu confianza En que será así? Yo confío Totalmente en él Pero Lamentablemente El toque de queda No está haciendo nada Lo que está atrasando El país Porque la gente Como quiera Sigue en la calle Y sigue en corrupción Pero sobre la corrupción ¿Tú crees que él va a meter preso A los funcionarios De la pasada gestión Que hayan robado? Eso lo creo yo Cuando lo vea Porque en verdad Hay un abuso ahí En cuanto a lo que tuvieron ahí Y hubo mucho robo Ok, pues muchísimas gracias Que tengas buen día Vamos a seguir consultando Las personas Acerca de este tema Pero acá Hola caballero ¿Cómo están? Estamos en vivo Para diálogo Urgente ¿Cuál es su nombre? Rafael Guzmán Rafael Guzmán Dijo el presidente Luis Abinader Anoche Que no va a tener Compasión Con aquellos funcionarios Corruptos ¿Usted en realidad Cree que este gobierno Va a combatir la corrupción? Eso no es verdad Eso no es verdad Primeramente le voy a decir Yo anoche no vi el discurso Porque la verdad Creo que no iba a aportar Nada importante realmente Porque en un mes de gestión No hay gran cosa Que pueda impactar De sorprendernos A nosotros los ciudadanos Pero en cuanto a la corrupción La historia nos ha demostrado Por muchos años Que gobierno tras gobierno Todos son iguales Son una asociación De delincuentes organizados ¿Y usted cree que ya era tiempo De que se iba a hacer algo Que lo hicieran Contra de la corrupción? No Todavía no hay tiempo Pero si deberían Si lo van a hacer Con intención Deben No estar haciendo Declaraciones Simplemente Instrumentando Buen expediente Y llevándolo a la justicia Pues muchísimas gracias Caballero Que tenga buen día Vamos a ver Si conseguimos Otra persona más Para hablar Este tema De la corrupción Hola buen día ¿Cómo está? Estamos en vivo Para diálogo ¿Cuál es su nombre? Dionisio Salcedo Dionisio Salcedo El presidente Luis Abinader Díe Anoche En el que dijo Que no tendrá piedad Con aquellos funcionarios Corruptos ¿Tú crees que en verdad Este gobierno Va a combatir la corrupción? No lo creo Yo tengo que admitir Que voté por Abinader Pero yo voté más Por un cambio Pero Él no tiene Tiene coherencia Al hablar Y un discurso Tan corto No entiendo En realidad Él se enfoca En lo mismo Ahora mismo La gente no quiere calle No quiere construcción No quiere nada La gente quiere Mejorar su vida Físicamente Económicamente ¿Pero tú en verdad No crees que no vaya a hacer nada En contra de la corrupción Administrativa? No No lo creo En realidad Él lo veo muy Muy tímido Demasiado tímido Ok, pues muchísimas gracias Dionisio Que tenga buen día Vamos a ver por acá Con los más jovencitos Que nos pueden decir Hola chico ¿Cómo estás? Estamos amigos Para Diálogo Urgente ¿Cuál es tu nombre? Matheus Dijo el presidente Luis Abinader Anoche Que va a combatir La corrupción Y que no te contactas Con aquellos funcionarios Corruptos ¿Tú crees que este gobierno Sí Va a combatir la corrupción? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Por qué? Hay que hacer un cambio Algo En verdad ¿Tú crees en el cambio Que promete Abinader Y este gobierno? Bueno Ayer el tiempo dirá ¿Me dijiste que te llamas? Matheus Buen día Vamos a Seguir preguntando Por acá Hola, hola chico ¿Cómo estás? No se lo he preguntito Estamos en vivo Para Diálogo Urgente ¿Cuál es tu nombre? Dijo Dice el presidente Luis Abinader En su discurso de anoche Que va a tener Mano dura Con la corrupción ¿Tú crees que sí Este gobierno Va a combatir la corrupción Y a meter presos A quienes hayan robado? No Tiene más posibilidad De este gobierno Que el anterior De agarrar a los corruptos Posiblemente Si lo haga ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que ahora Sí va a haber un cambio? Sí, porque Abinader Tiene 4 mil millones de pesos No le hace falta más Es posible que haya un cambio Sí, pero respeta lo otro De que él vaya a meter presos A los funcionarios De la pasada gestión Que hayan malversado fondos O sea, no le toca a nadie Porque una cadena Para agarrarlo a uno de ellos Hay que agarrarlo a todos Gente cercana a él Como Leonel ahora mismo Pues muchísimas gracias Que tengas buen día Ya ustedes han podido Escuchar la opinión De estos ciudadanos Consultados aquí En el kilómetro 9 De la autopista Duarte Y es notoria La desconfianza Que tienen las personas En cuanto al combate De la corrupción Por parte de los diferentes gobiernos Al entender Que todos los que vienen Pues aplican El tradicional Borrón y cuenta nueva Un reporte ampliado De esta información En nuestra emisión De noticias de la 1 de la tarde Por el momento Retorno con ustedes Gracias Rosalba Escalante Desde el kilómetro 9 De la autopista Duarte Hablando con personas Sobre el tema Del momento Y el discurso del presidente Sí, sí Hubo alguien ahí Que decía Hablaba de De lo mismo Que se ve Al presidente hablando Esto es bueno Que al presidente Los cuiden con esto Porque No vale de nada Prometer y prometer Y Estar en una especie De círculo vicioso Todo en exceso Hace daño Yo imagino Que ya la oposición Debe de estar Preparando su discurso Y sumando Las veces Que le he dicho Combate la corrupción Y no abre impunidad Muchas veces Ya que ejecute Bueno Con esto finalizamos Señores Por el día de hoy Mañana estaremos aquí Desde las 6 de la madrugada Bye bye Deálogo urgente Deálogo urgente Deálogo 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 urgente ¡Gracias!